Hola, buenas tardes seguidores de Bigotes 2 Vamos a echar otra partida A este juego de un kille Vamos a seguir matando zombies Como ven, la voz no es la mejor que puedo tener Muy resfriado Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a recoger primero Nuestras ganancias de atacar bases enemigas Como ven Ahí Y ahí Se recoge Y ya no la vuelven a poner por ahora Vamos a ver los cofres Que nos dan hoy Vamos a ver Muy bien, una vida Y parte de armas No estamos ahí Y nada Nada Para calificar Luego se calificará Nada Le damos para otra vez Progreso del plano de las almas Que me han dado Vamos a volver Y le vamos a dar Pues al modo historia Para que vean Vamos a jugar esta partida Que la heché ayer Y a ver si consigo Primero a esta Vamos a jugar hoy A esta Que es la que toca Almas recomendadas Vamos a comenzar Y a ver que tal se lo dan Tengo que recoger combustible Vamos a ver que tal se da hoy Vamos a ver Vamos a ver si carga Y seguiremos A todos los bichos de estos Por aquí Venga Vamos a seguir Vamos allá ¿Dónde están? Ahí hay uno Ahí no deja Pues no deja Además Creo que viene uno De más gordos Por ahí Que son los que hay que tener cuidado Hay que dispararle Ya Todo lo que se pueda Que no se arrime No Entonces Y fuera El abandono Fuera Viene mucho Como ven Cada capítulo Pues es más difícil Voy a coger el otro alma Voy a probar rápido Voy a detectar su gas La mejoré ayer No va mal No va nada mal Ahí va todo Se acercan demasiado Ya está casi pasado Pero onda que no Linden demasiado No hay nada Yo creo que misión completa Y nada Seguido Espero que les guste este juego Y un saludo Lo menos Le y en el saludo Lo 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 feels Lo